Oye, qué sabroso, qué sabroso ponerlos a parrandear y a disfrutar ahí en sus casas, los serranitos de Venezuela, la organización. Vamos a ponerlos con un merengue, un raspa, raspa como decimos nosotros, compadre Ronda, ¿cómo dice? ¡Joro, joro, 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 piao! ¡Y así se baila en mi tierra! Hermosa luna que en lo bello de la noche, iluminas en el mar las puras aguas, hace lo mismo de aquel verde de los bosques, o aquella casa donde vive mi adorada. Se ve correr cuando la gente así te mira, pero hay momentos que se esconden nubarrones, pero la nube con el viento se retira, y nuevamente te iluminan los rincones. ¡Sabroso! Ya pita el tren, se va alejando, y ahí se aleja lo que más quiero, a mi morena que adoro tanto, aunque se vaya nunca la olvido. ¡A mi morena que adoro tanto, aunque se vaya nunca la olvido! ¡A mi morena que adoro tanto, aunque se vaya nunca la olvido! A mi novia le daré el regalo de Aguinaldo, su besito de año nuevo y también un feliz año. A mi novia le daré el regalo de Aguinaldo, su besito de año nuevo y también un feliz año. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.